bienvenidos a llans al canal ya un nuevo episodio de la historia de este fantástico dlc de sparking si no es para que si uno de tenkashi 4 como estamos viendo hemos completado el arco de broly y ahora estamos en un nuevo arco vamos a darle caña porque estoy con este dlc super mega encantado voy a quitar la cámara he de deciros que gracias por seguirme en el canal secundario vale ayer en el directo 2200 personas vamos al arco de zamas es brutal así que tenéis el directo en la descripción vale bueno el canal secundario en la descripción más bien donde donde vamos a continuar subiendo la historia de xenovers 2 ayer fuimos un montón de gente hoy por la noche volveremos a hacerlo de nuevo vale dicho esto vamos a continuar con este fantástico dlc no me esperaba este inicio qué malo es fué qué malo es más y daró sobre yo el iré no jiquen tuella o sasato hajimero hay hay pato chin y Zamasu es Goku en realidad, eso sí que me ha dejado roto. Eso sí que me ha dejado rotísimo. Eso sí que me ha dejado rotísimo, gente. Que Zamasu sea Goku, eso sí que me ha dejado rotísimo. Parece que hay más actividad de esta año en la falla temporal, no puedo creer que Zamasu dejar marchar a Goku así como así, ¿qué demonios está pasando? Si tuviera que adivinar diría que Fu ha vuelto a alterar la historia. Aunque ese sea el caso, Zamasu odia a los mortales, ¿por qué obedecería la orden de uno de ellos sin rechistar? Cierto, quizás Fu le hizo una oferta más atractiva que la idea de matar a Son Goku. Puede que esa sea la causa de un aura maligna, pero la energía de Zamasu se ha desbocado. ¿Qué habrá pasado? Será alguna clase de forma más poderosa. Parecía algo mucho más atrador que la máquina de Toa y Fu usaron antes. Estas son las típicas tonterías de Fu, debemos proceder con precaución. ¿Cómo la lía al Fu, eh? ¿Quéjeta tienes apareciendo aquí? Oye, no hay nada por qué enfadarse, solo quería decirte que está todo listo para mi experimento. ¿Experimento? Así es, deja que te diga que no ha sido nada fácil, nada de nada. Tengo buenos presentimientos esta vez y esperaba que le echarais un ojo. Va a ser genial, así que prepárate para pasarlo bien. Vamos a ver, ese demonio egoísta es lo de lo peor, ve a por él, ¿quieres? No podemos dejarle campar a sus anchas, contamos contigo. Bueno, pues ahora parece que vamos al arco de Zamas, ¿no? Diría yo que vamos al arco de Zamas, vamos a ver qué planea, ¿vale? Como os iba diciendo, muchísimas gracias por el directo de ayer, tengo pelos hasta de la perra en la boca, en el canal secundario de Xenomers 2, estamos reviviendo la historia en la nueva generación, en PS5, y teneros ahí es realmente espectacular, y el directo que nos marcamos ayer fue increíble, ya es récord en el canal secundario, además os suscribisteis casi 200 personas, con lo cual es brutal, esta noche volveremos a estar ahí, ¿vale? En directo, continuando, haciendo la historia, creo que vamos por la saga de los androides. Vamos a ir a la falla, va, vamos a ver que, bueno, voy quitando la cámara. Zamas maestro titiritero, junto con Son Goku, que ahora está en el cuerpo de Zamas, eso es importante que lo estudiéis, le explicáis la situación a Vegetta, entonces Trunks aparece rodeado de una aura malvada y os ataca sin avisar. Vaya hombre, aquí todo el mundo me ataca, no entiendo yo, la cosa, todo el mundo me ataca y yo no he hecho nada, o sea, vamos a ver esto, pero es Goku. Y ya está, vamos a comentar, y ya está, vamos a comentar, vale, 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 vale. Nada, vamos a combatir Quiere pelear, ¿eh? Me encanta Goku Y nosotros bajamos y vamos a pelear A ver si peleamos Pues sí, Zamas, maestro titiritero Ola, si como he pegado, ¿eh? Madre mía, con esos gráficos de nueva generación Es brutal jugar al Xenoverse, ¿eh? Ya, pero te destrozo, Goku Eres muy fuerte, eso está claro Vale, vamos a ver qué pasa Hay algo, ¿eh? ¿Me va a tirar un Kame? ¿Quién diablos eres? Hay algo antiguo, usas los movimientos de Kakarot Y tu energía es como la suya ¿Cuál es su historia? Soy Goku Ni siquiera eres un Saiyan ¿De qué narices hablas? No te conozco En serio, soy yo, Vegetta Mi cuerpo se ha cambiado con el de un tipo verde muy raro ¿Habéis cambiado los cuerpos? Madre mía ¡Eh, Taranxa! ¡What Taranxa! ¿Qué narices haces aquí? Vale, me lo han... Es una energía maligna la que tiene Trunks Pues a por ellos A por ellos, gente A por Taranxa A por... Me está gustando este DLC, ¿eh? Tiene bastantes cositas increíbles Mira, Taranxa ya No le he dado Taranxa Taranxa Venga, cómete el Kame Está un poquito... Taranxa Está un poquito... Parece que es vuestra novedad Estabas resultando un verdadero incordio Padre, ¿qué haces aquí? ¿Dos de Kokuni? ¿Dos de Kokuni? Vale, he completado la misión Vamos a ver qué nos dicen Pues sí que lo hemos ligado, ¿no? Un poquito con... Con mi querido amigo Zamas Padre ¿Tú quién eres? Yo soy Son Goku No lo parezco ahora mismo Pero sigo siendo yo ¿Lo dices en serio, Son Goku? ¿Por qué tienes ese aspecto? Espera, si hemos estado aquí Significa que el pasado... ¿Verdad? No puedo haber usado la máquina en el tiempo Porque estoy aquí Solo se me viene la cabeza el nombre Fu Siempre es lo mismo Fu Pero esto es bueno Ahora que Trun se ha vuelto a la normalidad Quizá podamos descubrir más sobre esta aventura extraña Ya me acuerdo Mi madre está en peligro Debo ayudarla ¿Bulma está en peligro? ¿Cómo puede ser? Te digo que maldita sea He dicho que esperes, maldición Se va Vegetta Para allá Nada, nos vamos todos, tío Que... Total, ¿qué hacemos aquí? Si ya hemos peleado ¿No? Bueno, pues vamos a ir a ver a Bulma A intentar rescatar a Bulma A ver qué problema hay con Bulma Que hay algo por ahí bastante complicado Bastante... Interesante Vale, tenemos la... La hojita ahí Vale, vamos a continuar Vale Todo esto para entrar en la falla Vamos a ver qué pasa con Bulma Con Goku Trun se ha vuelto a la normalidad Pero ante ti está Goku Black Y tiene a Bulma Ayuda a Vegetta y a los demás a rescatarla Pues Vegetta debe de tener un cabreo brutal Si esto es así Vegetta tiene que tener un cabreo Es perpéntico, ¿eh? O sea... Os quito la webcam para que veáis las cinemáticas mejor ¿Vale? Como toca Ahí está Zamas Wow Esta mujer a pesar de ser mortal Tiene el poder de manipular el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo podéis saber eso? Está alguien temporal Mi madre aún ha desarrollado la máquina del tiempo Fuu, se lo has contado tú, ¿verdad? Bingo Máquinas del tiempo aparte Es un genio como científica, ¿verdad? Quería hablar con ella Basta de chachara Vámonos y coge esa mujer ¿Cómo te atreves...? Canalla ¿Te crees que saldrás vivo de aquí? ¿Cómo te atreves a tocar a mi Bulma? Se ha enfadado, ¿eh, Vegetta? Se ha enfadado, pero bastante Necio insolente intentando imitar a los dioses ¿Qué le pasa a Goku Black? ¿Qué le pasa a Goku Black? Él es de que se feira un dios, ¿eh? Me encargaré personalmente de tu castigo ¿What? ¿Hay cinemática aquí o algo? ¿Porque se me ha ido la pantalla sin querer? No sé si habrá cinemática de gente No Operación salvar a Bulma Fu, me la estás liando, ¿eh? Me la estás liando bastante, Fu Me la estás liando bastante, compañero Y estás haciendo las cosas feitas, ¿eh? Fuera Vamos a por el otro Vale Ah, no tengo aquí ¿Dónde vas? Estamos todos enfadados, ¿eh? Toma ¿Dónde vas? Uf, si el Kamehameha por 10 quita un montón, ¿eh? Vale, fuera Y Goku no está por aquí, ¿eh? Malditos mortales, os movéis demasiado Empieza a cansarme Lo lograremos Consigueremos sumerarlos Los diálogos Los diálogos son brutales, ¿eh? No lo enfades Ah, mira, Goku está aquí, sí No lo enfades ¿Qué? ¿What? Una disorsión del espacio es el resultado de su aumento de poder ahora de las monsergas todo el tiempo y el espacio son insignificantes ante un dios como yo qué está haciendo este hombre 4 que ha dedicado vale caul y fly hit what vale pues los ha endemoniado los ha endemoniado gente sí capitán sí capitán le ha dicho fu a goku what what sí capitán le ha dicho sí capitán parecía que fue controlaba a goku black pero goku black controla a fu al parecer no madre mía cuánta gente yo lanzo aquí el rugido que alguien doy seguro esto tiene esto es muy fácil mirad mirad eh porque esto es muy fácil es muy pero que muy fácil dos menos dos menos y sin ultra instinto ni nada a palo seco sin ultra instinto ni nada gente tantos hay fallecidos como estáis viendo todos han quedado fallecidos gente todos han quedado fallecidos gente hombre laura podría apagarse no una vez en el suelo eres todo músculo y poco cerebro interesante batalla eh a goku no le gusta nada a goku black las amas deberíamos de decir cinemática cinemática tocha a la a la a la a la a la a 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 madre mía madre mía madre mía las pedazos de cinemáticas que hay preparadas en este pedazo de dlc aquí está claro por supuesto el impacto en el precio porque es brutal es increíble lo de este fantástico dlc es apoteósico a mí me ha dejado sin palabras se me está dejando me está dejando más bien sin palabras bien bien vamos a continuar la falla temporal vamos a ir a una misión que goku black super sean rose bañado en un aura maléfica revela su plan cero universos no cero mortales cero universos me gusta mucho la referencia depende de ti de son goku y de los demás de tenerlo vale supongo que esta será la misión final de este de este arco no del arco de goku black goku black podríamos llamarlo el arco de goku black podría ser podríamos llamarlo así arco de goku black podría ser ahí lo tenemos es que en ps5 esto se ve genial no 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 Madre mía, quiere borrar los universos usando ese poder Buen nombre de vosotros, eh? Qué bonito. La gente se genera en las cosas que me da, y eso es que tú más oído. El mundo de tu piel, es difícil que te vea lo que has hecho. Si pego con gente, te quiero dar un rato. Ah-h-h-h-h! Ahí venimos los Power Rangers Vale, pues yo creo que vamos a pelear Detener el plan cero universos Es complicado, pero lo vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar tener el plan cero universos Veo que todo eso se está transformando Yo también, ¿no? Ahí estamos Vale, tenemos el Ultra Instinto Que es el poder latente Vale 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 Fuera Me lo he cargado con el Kamehameha por 10 Cosa que me parece brutal Como mola, el Ultra Instinto, tú Con este traje, ¿eh? Y la resolución del personaje Es brutal Hombre, no, Kaioshin No pierdas los papeles Se levanta Se ha levantado ¡Hala! Tiene la vida en verde, ¿eh? Voy a meditar Que es importante meditar, gente Vale Vale Ay, no le he dao Vale Tú me le lanzas, yo también Ay, lo más roto de resistencia El tío controla, ¿eh? Se los ha cargado a los tres Vale Vale, el apoyo de Vegetta Pegando a la voltereta Está genial Salga, todo hay más Necesito más energía Nos pide Goku Vale Vale Vale, hay diálogos Y no podemos Cinemática brutal Vale, damos energía Como en el arco anterior ¡Incredirme! ¡Qué falsificio! ¡ноеto! ...¡Muy! ¡Incredirme! V kişi Luz ¿ environmental Y no puedes ¡Incredirme! ¡Tu arts No 계anks Niapos Son Goku ​Y con amor El hombre ¡There ¿Qué? ¿Qué? hola the fuck Le hemos roto el cristal Madre mía Qué pedazo de escenas TGI Qué pedazo de escenas TGI Fin Estoy alucinando Completado Creo que el arco ya lo tenemos completado Entonces Vamos a ver si hemos completado este arco Espero que le haya servido de lección a Fu Porque nos la ha liado un poco Y yo creo que con esto ya Fu ha aprendido que No puedo hacer ciertas cosas Está el cuerpo de Black ahí Acabamos en el pero aún no he recuperado mi cuerpo Estamos en apuros Pensaba que Goku Black era la fuente del problema Bueno supongo que entonces me quedo con este cuerpo Aunque no creo que Chichi le haga mucha gracia Pero no será un problema en el futuro No puedes convertirte en Super Saiyan Tiene razón Y has tenido problemas luchando con tu cuerpo Con este cuerpo extraño Podrías pedirle un deseo a Shenron Me encanta esto eh Voy a hacerle captura Nos hemos ido ya No nos interesa No nos gusta el protagonismo Nos hemos ido Nos hemos ido Oye pues El arco de Zamas O de Goku Black Es brutal eh Menuda pesadilla No me apetece que me echen la bronca Así que Vayamos cada uno por su lado Al menos he conseguido unos jugosos resultados De mi experimento En cuanto aprenda a controlar ese poder Ni el cielo será el límite Tengo algunos datos de un dios Así que Si creo que Sé a quien debería estudiar ahora Bueno Con esto Con eso he decidido A prepararse Me da mono de ganas El próximo experimento Como la lía el señor Fue Bueno pues El arco de Goku Black De Zamas Como queráis llamarlo Ya está Digásemos Completado Vale Es un placer Y es un honor Estar aquí Y enseñaros Esta historia Esta parte número 2 De esto Recordad que en el canal Secundario Oficial Estamos subiendo la historia De Dragon Ball Xenoverse 2 En directos Viernes, sábado y domingo Vale Subimos noticias de videojuegos Podéis darle al botón de like Y suscribiros Lo tenéis todo En la descripción Y esta noche Estaremos en directo Como ayer Y espero volverlo A petar con ustedes Y gente Seguiremos aquí Con más información Con más noticias Enseñándoos el DLC 17 De Dragon Ball Xenoverse 2 Por supuesto Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarme En esta aventura Espero que le deis Al botón de like Os suscribáis Y me seguís En redes sociales Sobre todo Twitter E Instagram Porque ahí es donde Publicamos Sobre todo Twitter Bastante información Y a ver que nos separa El siguiente arco Gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!